Música 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 ¡Gracias! Y básicamente, bueno, también en principio reiterar el rechazo en los sectores de Guayana, que es lo que vivimos en carne propia, del cual somos también parte a la política equivocada y perversa de persecución y atropello a liderazgos y a trabajadores comunes en el movimiento de trabajadores. Y particularmente, hacer un llamado de rectificación inmediata a quienes en nombre de algún interés manchan los postulados de la Constitución del 99, la Ley Orgánica del Trabajo recientemente modificada, y los postulados humanistas del proyecto bolivariano de defensa, respeto y fomento de los valores y derechos de los trabajadores. Eso en Guayana está contradicho por quienes ejercen el poder institucional en importantes instituciones. Nosotros rechazamos esa política de persecución a los compañeros del SIDOR y particularmente a los compañeros que son símbolos de la postura revolucionaria, de la lucha de izquierda, de la lucha por el derecho de los trabajadores. Nosotros creemos que esa se constituye en una de las principales características, no solo de la línea estratégica del Partido Comunista de Venezuela, con la que coincidimos y con la que no hemos encontrado muchas veces, sino que también es quizás la principal propuesta concreta de nuestro programa de gobierno en Bolívar, que está integrado en lo que llamamos Agenda del Poder Popular de Guayana, tiene varios grandes objetivos estratégicos. Uno, cambiar la relación de persecución, atropello, desconocimiento de los derechos, garantías de los trabajadores, y además de las destituciones, calificaciones, los instrumentos concretos de esa política, resolverlo de manera inmediata, cambiarla por una política de respeto, acompañamiento, fomento, reconocimiento de los derechos de los trabajadores, y fomentar el descarte del papel político histórico que tiene la clase trabajadora como inductora y vanguardia de los cambios en la sociedad. Estamos contentos y adelanto que eso que es un objetivo estratégico de un gobierno revolucionario, ya se está viviendo como activación efervescente de los liderazgos del movimiento de los trabajadores en la propuesta nuestra. Y en concreto, y nos adelantamos para lo concreto, invitamos al interés y a la cobertura máxima posible de los medios de comunicación nacional, y su posible proyección internacional para un evento central de los trabajadores de Guayana, por un cambio apalante en el Estado de Bolívar, por una solución a la política de atropello a los trabajadores en el Estado de Bolívar. El día próximo sábado 1 de diciembre va a haber un encuentro con más de 30 representaciones legítimas y vocerías de instituciones públicas y privadas de los trabajadores de Guayana, haciendo reclamos social y laboral, pero también asumiendo una postura política e histórica de dar la cara por su pueblo. Y bueno, invitamos a todos los activistas del proyecto bolivariano, de las clases de lucha revolucionaria de siempre, a que participen aquí. A los medios nacionales, nosotros les vamos a hacer llegar información, ya los estamos invitando y les vamos a recordar para que participen. En segundo lugar, nosotros queremos resaltar que la otra gran propuesta nuestra, y que coincide con cinco líneas de acción política del Partido Comunista, que además la tiene como un acuerdo suscrito con quienes somos candidatos en el país, involucra el compromiso de la construcción de un tejido de poder popular efectivo, como protagonista directo de las ejecuciones de lo público. Por lo cual nosotros asumimos la transferencia máxima posible de poder, en términos de planes, proyectos, programas, presupuestos, y el compromiso del control de gestión compartida, de todas las tareas del desarrollo social y económico. Ese proceso de transferencia de poder, de consulta permanente, de rendición de cuentas permanentes, se constituye en un parto definitivo de una nueva clase política y un nuevo sujeto histórico, que es el poder popular con rostro claro, no el poder popular de tareas electorales, ni de subordinación incondicional, sino el poder popular de activación para su propia transformación, de sus condiciones sociales y de su capacidad productiva, y de sus valores culturales, y de su postura política. El tercer elemento relevante que nosotros queremos decir que estamos promoviendo en Guayana, es resolver de manera muy clara, muy concreta, los flagelos históricos del capitalismo y del neoliberalismo en Venezuela, y particularmente en Bolívar. Los niveles de pobreza crítica, que son el 7% todavía en promedio nacional, y en Bolívar son un poco más. Los niveles de desempleo, que también se acercan a ese número 7%, y los niveles de violencia y de inseguridad ciudadana, son flagelos históricos estructurales de las sociedades liberales o desiguales, o capitalistas, o neoliberales. Y nosotros, estamos convocando capacidades de nuestro pueblo, conocimiento de cualquier factor de la sociedad nacional, postura política de los partidos y los sectores revolucionarios, para modelar que sí es posible avanzar en concreto como indicadores en corto tiempo, dándole respuesta a eso, trascendiendo a una postura asistencialista, trascendiendo a un efecto electoralista. Y en Bolívar creemos que eso pasa por la dotación de energía para el desarrollo regional, que no hay. Ciudad Bolívar, Umpata, Ciudad Guayana, tienen un déficit, y el sur, tomaremos un déficit histórico de energía en dos categorías de consumo, que se llaman residencial y comercial. Se dota energía al uso residencial del centro y occidente, pero no a Bolívar. Hay una paradoja allí, que donde más se produce el mayor grueso de energía del país, el bloque mayor de las cuatro, de las tres represas que están en operación, en el Bajo Caroní, que producen el 70 y tanto por ciento, de la que se consume en el país, no tenemos en la categoría del consumo. Por lo cual, en San Félix, en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordán y otras ciudades, estamos viviendo muchos problemas con el servicio eléctrico. Nosotros proponemos la creación de subestaciones que le garanticen la disponibilidad de ese recurso a los guayanes. El presidente Chávez, como compromiso central de la campaña y como maduración de un esfuerzo que se ha hecho, anunció cinco subestaciones para Ciudad Bolívar. Nosotros proponemos un acompañamiento de Contraloría Social y Política de todos los sectores, para que esos proyectos tengan una velocidad y la curva de construcción y ejecución efectiva sea parecida a la programada, entre 18 y 24 meses. Y dando o teniendo energía, entonces habilitamos los otros usos del territorio, los otros usos productivos, industria ligera, proponemos tres zonas industriales paraguayanas, de industria ligera, una para Opata, una para San Félix y una para Ciudad Bolívar. Y un salto cuántico en el apoyo serio para el desarrollo de las actividades agroalimentarias. Y una inclusión y un respeto al derecho histórico del pueblo minero y de la pequeña minería a participar en los yacimientos de Máximo Tenor. Dentro de Guayana. Estoy resumiendo los elementos centrales de lo que nosotros llamamos la agenda del poder popular de Guayana. Que tiene una sintonía estructural con los objetivos estratégicos que plantea el Partido Comunista de Venezuela para las gestiones regionales. Y que coincidimos de que debe ser vigilada y rendida como cuenta permanente a todos los sectores de la sociedad. Y para nosotros tiene dos comportamientos importantes. Son una forma concreta de ejecutar los cinco objetivos históricos que el Presidente Chávez planteó como propuesta de gobierno y de campaña y que se van a convertir en ley orgánica una vez que se ha presentado ante la Asamblea Nacional en los próximos 180 días después de ser electo. Y además de ser una forma de implementación concreta de esos objetivos históricos es también la recolección del reclamo acumulado de todos los sectores organizados de Guayán que han tenido poca respuesta o no han tenido respuesta en algunos casos. Y en donde se ha dado respuesta efectiva bueno, hacer el esfuerzo de generalizar. Hay un asunto central que agradezco también se ha resaltado y que me ha quedado último pero que es muy grande para nosotros. En este momento producto de la política aceptada y que nosotros agradecemos ante la opinión nacional del Partido Comunista de Venezuela y de la actuación de las bases políticas de los otros partidos revolucionarios. Nosotros estamos acompañando y recibiendo la integración de la unidad del nuevo liderazgo de los pueblos indígenas de todos sus capitanes de sus consejos de ancianos y un sentido unitario entre las distintas etnias de todas las regiones del Estado como no se había visto por lo menos hasta donde yo conozca nunca. Todos los pueblos Cenemá Yecuana Cuarao Panare Temón Cariña y todos los otros maquiritares Piaroa que tienen vida en el territorio del Estado Bolívar y que están expresados en todo el sur de León y Noco Apurea hasta el Delta y el Amazonas en este momento están haciendo un canto unitario de voluntad política y de conciencia por un cambio necesario y nosotros estamos muy emocionados y muy contentos de que eso se esté dando en el marco de la plataforma política y electoral que presenta el Partido Comunista y de nuestras actuaciones y nuestra propuesta de candidatura. Y por último por lo menos lo que podemos plantear como ideas centrales estamos muy convencidos de que tenemos posibilidad de victoria electoral victoria popular el 16 de diciembre de este año en Bolívar para realizar un gobierno con racionalidad e instrumentos de la izquierda del socialismo de la planificación estratégica y estructural pero para beneficio del millón ochocientos mil bolivarenses con amplitud hacia todas las corrientes de los ciudadanos. Y bueno estamos a la orden para cualquier resto. ¿Qué diferencia su candidatura a la de Hernán Gómez? O sea me gustaría de sus palabras organizar parte de la diferencia. Brevemente y felicito la pregunta nosotros hemos sido acompañamos y creemos en el derecho y la dignidad de la clase trabajadora y creemos que el gobernador actual y candidato que usted menciona tiene una diferencia estructural ideológica de clase y de actuaciones concretas en contra de la clase trabajadora. Segundo nosotros tenemos raíces origen sentimiento respeto por el gentilicio de Guayana y nosotros creemos que las grandes cotas de poder que ha detentado la general de Guayana no han respetado las capacidades de la dignidad y el gentilicio del pueblo sino que lo ha desconocido y lo ha atropellado. Tercero nosotros no nos movemos por nacionalidad de acumulación de poder material y privilegio de poder en sí mismo como objetivo. Nosotros queremos la confianza del pueblo para modelar de que sí es posible construir una sociedad distinta resolviendo los problemas fundamentales de todas las clases sociales y además no aspiramos que nadie sea incondicional con nosotros de manera forzosa sino que nos respete. dos preguntas digan les hacen la pregunta no como trabajadores sino también 75 sino como reporteros del tribunal popular en el estado de Bolívar desde hace muchos años el modelo productivo en gran parte el hierro y el aluminio se van al extranjero a precios no muy caros los pocos que se les quita a las empresas extranjeras por la venta del petróleo ya no lo quitan con el suministro de manera prisa esa situación continúa ¿cuál es su propuesta? la otra pregunta la siguiente el señor Luis Alve Luis Velasco que fue jefe del departamento de comercialización de los productos de Tidó tengo el pedido que fue seguido por el TIN y está aquí en Caracas en punta de la marca de la canina ¿qué saben ustedes? bueno también lo primero es que ya en el 2005 2006 con el surgimiento del MIBAN del Ministerio de Industria Básica y Minería nos tocó una posibilidad de protagonizar y decidir como como altos gerentes allí y en ese momento se modeló y se lanzó ante el país 11 nuevas empresas del sector industrial que resuelven los eslabones perdidos como industria intermedia y que le dan un proceso de elaboración intermedia y en algunos casos final a toda esa materia prima que se regala que es una carga de energía bruta y de materia bruta que se regala y que nos cuesta mucho contaminación ambiental agotamiento de los yacimientos y pérdida de discapacidades humanas hay un ejército de más de 8000 hombres y mujeres con discapacidades laborales eso debe ser cambiado y con esto concreto la respuesta hay que construir de manera definitiva concretar la construcción de esas 11 empresas intermedias y por otro lado hay que hacer las zonas industriales en el eje orinoco apure y en el eje oriental que tiene una depresión de pobreza y de poco desarrollo no petrolero para que se elaboren con bajo impacto ambiental con alta cantidad de empleo generado con mayor valor agregado a los productos con muchísimo menos requerimiento de capital de instalación nosotros creemos que esa es la tarea es genial con respecto a lo de la cabilla yo debo decir que la actuación del DIN o de la DIN como dicen ahí por orden y con el aval del alto gobierno y del presidente de la república en Guayana el año que pasó es el acto más importante que desató expectativas de adecentamiento en Guayana en todo lo que va a la revolución y nosotros pedimos que se acelere y que se tome en otras áreas pero además cuestionamos que una vez que haya ocurrido ese evento se haya concedido espacios de poder hegemónico a los responsables de esa mafia y que hoy entonces ellos estén desde la hegemonía de poder en Sidor atropellando a los trabajadores que tuvieron la valentía de suscribir con dignidad esas denuncias pedimos que se ajuste la coherencia en la actuación de Estado que se ajuste